Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiela Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te quites ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!